Bien, ya estamos por aquí. Don Temoris Greco, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Bueno, pues preocupado por lo que nos está contando Hernán. Fíjate que lo tuve que escuchar a cachos porque andaba en varias cosas, pero me pareció varias cosas muy interesantes. Ya lo mencionaremos. Y también ojalá tengamos en algún momento del programa la oportunidad de comentar lo que pasó hoy, lo que hizo Israel hoy en Líbano, que es gravísimo, no solamente para las regiones, es gravísimo para nosotros, para las personas, para los usuarios de aparatos de comunicación. Danos un adelanto, Temoris, para que la gente tengamos un poco de información y luego, si quieres, entramos al análisis. Pero en esencia, lo que ha sucedido, que efectivamente es muy preocupante, Temoris. Sí, en Líbano esta mañana de pronto empezaron a estallar los radiocomunicadores llamados vipers, ¿no? Que allá como ellos intervienen, como Israel interviene, los celulares, mucha gente no está usando celulares para comunicarse, sino que usa vipers. Pero lograron intervenir también estos vipers y de pronto hoy hubo una explosión masiva de vipers que ya les explotaron a las personas, si estuvieran, hay tres mil heridos, parece que va a subir la cifra, pero también hay ocho muertos, cinco heridas, una niña de diez años. Y esto es porque de pronto, imagínense, de pronto, pum, empieza a estallar. Esas cosas. Bien. Si quieres lo platicamos, lo analizamos y lo comentamos más a detalle, un poco más adelante. Arnoldo, déjame darle la bienvenida también a Daniela Pastrana, que ya está por aquí. Daniela y Arnoldo Cuellar, bienvenido. Buenas tardes, Arnoldo. Hola, Julio. Daniela Temoris. Ya te extrañábamos, Julio, pero fuiste muy bien cubierto por Marta Oliva. Sí, sí. Pero bienvenido, bienvenido. Estoy bien contento, Arnoldo, porque la verdad, muy buena cobertura, de tal manera que yo ya puedo disfrutar de la hamaca. También me voy a retirar algún rancho de Sonoro Nombre a descansar un poquito. Escribir un libro. ¿Cómo le vas a poner, Julio? ¿Cómo le voy a poner? Pues la tostada, en lugar de la chingada, pues la tostada, para hacer un poquito ahí de rima. En fin, gracias. Daniela Pastrana. Y además, pues ya se nos pasó el tiempo. Si hubiéramos sido ministros, podríamos habernos jubilado a los 55. Y pues ya sería la tranquilidad, ¿no? Con además super sueldo, si es. Super sueldo. Y Daniela, cuando más. Nos hubiéramos ido ahí de jueces y ya estaríamos. Yo ya estaría casi a punto de la jubilación listísima. No, pues yo con creces, ya con réditos, con pensiones caídas. Pero, Daniela, fíjate lo que son las cosas. Cuando más complicado está el escenario en el Poder Judicial Federal, cuando debieran dar muestra y prueba de prudencia y de cuidado, se avientan con este rollo de adelantar la edad para la jubilación y otro tipo de privilegios como para decirnos, vean que sí es cierto que hay privilegios en el Poder Judicial. Daniela. Así es, Julio. Lo que han hecho es mostrarnos una y otra vez cada día del último mes por qué podemos de pronto darle la razón a quienes han encabezado o dirigido esta demanda de modificar el Poder Judicial. O sea, lo último fue esto de las jubilaciones, pero antes se nos fueron a huelga. O sea, es como si el gabinete se fuera a huelga o el presidente se fuera a huelga porque no le gustó una determinación de la Corte. O la toma del Senado, como te imaginas a los diputados tomando la asesión, tomando la Corte. A ver, cinco amparos para detener leyes, unas que todavía ni existían por si se aprobaban, por supuesto, adelantado deteniéndolas. O esta última, ¿no?, para que no se decretara. O sea, lo que hemos visto es a un Poder Judicial totalmente, digamos, fuera de lugar, demostrando con los hechos, una y otra vez, por qué es necesario reformar ese poder. Porque, de verdad, es que ya no sabemos lo último. Ya, pues, ya esto ya... ¿A quién le sorprende que esta muestra no solo de imprudencia, sino de impunidad, de verdad, de barbaridad? Ahora, pues, a los cincuenta y cinco se van a jubilar. Es una y otra vez, pues, restregarnos, que es un poder que tiene muchos problemas y que tiene que ser modificado. Bien, Daniela, gracias. Temuris, vamos empezando. ¿Cómo pasaste el grito? ¿Dónde estuviste? ¿Lo viste en la televisión como los que ya somos de la tercera edad, que no podemos ir a tanto jaleo y jaloneo? ¿Estuviste presencialmente? ¿Qué opinas de lo sucedido? También tú, Arnustia. Cayeron piedras en el tejado. Temuris es más joven. Sí, no, no, Temuris es joven. Él todavía puede andar recorriendo el mundo. Y es como nosotros, que ya dices, por favor, sin lluvia y con un pozolito y así. Así es. En toxinas y cosas así por el estilo. ¿Cómo la pasaste, Temuris? ¿Qué viste? ¿Qué destacas de este último grito encabezado por el presidente López Obrador, de las variantes que introdujo? En fin, lo que nos quieras decir. Dar tu grito, Temuris, por favor. Es que estaba escuchando otro grito, Julio. Este, fíjate que, bueno, supongo que te enteraste, estuvo aquí León Chávez Teixeiro. De hecho, hoy regresa. Él vive con su pareja. Su pareja es escocesa y ellos viven en Inglaterra. Hoy regresa. Entonces, su despedida fue una despedida muy, muy bonita, preciosa. Se pusieron a tocar, pero fue así, súper íntimo. Y realmente ese fue, esos fueron más que gritos, pues las cantadas que escuchamos. Fue muy emocionante, pero pues a cambio de, para no ser gritos. Pero grito hay cada año. Digo, no es el último de Andrés Manuel como ahora. Pero la verdad es que, este, no te cambio un rato con León Chávez Teixeiro porque aquí otra cosa. Pues sí. Y de lo que has leído y has visto de este grito, ¿qué destacarías, Temuris? Mira, más bien fue, este, o sea, no, no fue tanto, bueno, es que no, no anduve tan, tan pendiente de eso. Más bien este fue lo que supe del, de lo del día siguiente. O sea, el desfile militar. Que mi padre y varias personas de mi familia llegaron muy, muy impresionadas por el nivel de relajación en un sentido positivo que vieron en los, en los, en los, en los soldados. Mi papá estaba sorprendido porque nunca había visto que los soldados estuvieran rompiendo filas para acercarse a las personas que estaban viendo el desfile y que les, se quitaban las insignias o se quitaban alguna prenda y les, y les, y se entregaban como, como regalo a las personas que estaban, pues, abrazándolos. No sé a qué se debe eso, pero bueno, de oficialmente no es un mal signo, debe, debe ser algo positivo. Claro. Bien, vamos con Arnaldo Cuellar. Arnaldo, ¿qué nos dices respecto a este grito y al desfile del 16? En fin, de estos festejos patrios, ¿qué destacarías, Arnaldo? Bueno, pues en medio del simbolismo que todo esto tiene, creo que Andrés Manuel López Obrador lo convirtió en un gran escenario de despedida, y de una despedida cercana a todo lo que ha venido ocurriendo, además cobijadísimo, pues, por el estado de ánimo de las personas que se reunieron ahí, alargado con la serie de conceptos a los cuales lanzó Vivas y Mueras, pues una gran fiesta para el presidente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí ya un poco esta simbiosis que él ha hecho entre nacionalismo y su movimiento, pues queda muy claro, ¿no? cómo está construyendo ese, cómo construyó ya ese discurso y cómo lo está aceptando un enorme sector de la población, generando un movimiento que creo que es, no inédito, porque siento que en México, un país que ha pasado por muchas cosas, pero quizás sin estos niveles de masificación, porque hoy somos muchísimos más, pues sí suena como algo completamente novedoso. Esto no es un calificativo, o sea, ni bueno ni malo, es diferente, y creo que tenemos que estar muy atentos a todo lo que está pasando. Creo que cruza todos los debates que has tenido tú aquí el día de hoy. Decía la filósofa Hannah Arendt, a la que le tocó entender qué pasaba en Europa, en esa Alemania culta que ella conoció y que se convirtió en un infierno, que somos contemporáneos hasta donde alcanza nuestra comprensión, ¿no? Y veo que acá mucha gente ha renunciado ya a comprender, y entonces empieza a condenar, empieza a calificar, empieza a deslindarse, y bueno, creo que eso nos quita la posibilidad de seguir entendiendo lo que está pasando, que no atiende a ningún marco previo, sino que está inaugurando sus propios marcos conceptuales. No habíamos visto esto. Bien, gracias, Témoris Greco, la presidenta electa ya por entrar en funciones. No le ibas a preguntar a Dani sobre su... Perdón, perdón, ya ves, ya ves, Daniela. Tiene ahí su bandera. Pero yo no sé que tú es Montessori, ya me habían advertido que en esta mesa es Montessori, entonces Julio, pues ya, igual tú, cada quien aquí. Y yo dije, pues ya, así me dijeron que en esta mesa acá, quien hace lo que quiere. Pero ahora parece Montessori y machista también. Machista, órale. Daniela, Daniela, por favor, tu comentario sobre tu análisis, lo que hayas visto destacado de este tema del grito, por favor, y el desfile del 16. Yo coincido mucho en lo que dice Arnoldo, de que pues fue como la fiesta de cierre del presidente y que un cambio de época. Desde hace dos años me lo venía viendo como cosas muy novedosas en el Zócalo, un contraste, porque en el Zócalo, en el grito, siempre con consignas que iban incorporando elementos, de pronto había hablado de los pueblos indígenas, contra el racismo, o sea, muere el racismo, muere el clasismo, o alguna cosa así había dicho en años anteriores. Ahora incorporó esto, que era muy previsible. Estaba yo con una amiga viéndolo y decía, va a decir, viva la soberanía. Y sí, no me falló, dijo, viva la soberanía, por el contexto en el que hemos estado en los últimos tiempos. Habló entonces, dijo, viva la cuarta transformación, que fue lo más controvertido, y la justicia, obviamente, que son elementos que va incorporando cada año en función del contexto que tiene. Hace dos años dijo, vivan los migrantes también. Entonces, me parece que el grito ha sido eso, fiesta, después de la pandemia han sido fiestas populares, donde va siempre con un paso adelante hacia la mirada de a dónde va dirigiendo los sentimientos de la nación. Pero el desfile me ha parecido siempre cada vez más anacrónico. Hace dos años escribí un tweet sobre eso y cómo me cuestionaron por eso, pero me parece un formato ya como viejo que justo mira hacia el pasado. Y a mí, Julio, esa es la única cosa que quiero apuntar en este momento. O sea, insisten, ha insistido el presidente en tratar de decirnos el Ejército también es pueblo y el Ejército es bueno y el Ejército nos está ayudando. Y esa es parte, por ejemplo, de la editorial que tiene hoy La Jornada, que me llamó mucho la atención porque es toda una construcción en la que habla de, es como el nuevo Ejército de Paz. Pero les quiero leer un párrafo porque realmente me parece que es algo que tenemos que apuntar y tener ahí con los ojos bien puestos, ¿no? Dice, tales expresiones resultan reconfortantes, esperanzadoras e incluso necesarias si se considera que la participación de las mujeres en las instituciones armadas, más allá de las tareas administrativas y de enfermería, es un fenómeno reciente y que el espíritu castrense ha sido históricamente en México y en el mundo un reducto del patriarcado. Así, la relación en tales instituciones y la primera presidenta en la historia del país implica una incertidumbre que ayer fue oportuna y claramente despejada. Yo no creo que haya sido oportuna y claramente despejada, tampoco creo que tales expresiones sean necesarias. Yo creo que es necesario entender en el contexto el papel de las Fuerzas Armadas en un contexto de enorme descomposición producida por un modelo económico neoliberal y por la guerra de Calderón. O sea, hasta ahí creo que está bien. Pero este ensalzamiento de las Fuerzas Armadas cuando tenemos en puerta esta semana seguramente se va a aprobar la Guardia Nacional cuando pasamos la ley de la reforma al Poder Judicial con esta figura tan controvertida de los jueces sin rostro, creo que es algo que no podemos perder. O sea, que la emoción no nos debe dejar, o sea, la emoción por la despedida, por el cambio de época, por la entrada del nuevo gobierno con una mujer presidenta, no nos debe dejar ni alejar de la mirada crítica necesaria sobre el papel no resuelto de las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad. Tenemos muchas deudas, no solo las de hace 50 años de la guerra sucia, sino las recientes, ¿no?, que no han sido saldadas. Entonces creo que ahí no podemos, todavía no podemos dejar que esta emoción nos nuble pues esta mirada necesaria crítica sobre el papel del Ejército. Gracias, Daniela. Temoris, creo que esto nos da pie para entrar a estas declaraciones muy difundidas hoy de lo que dijo el general de división diplomado de Estado Mayor, Jesús Leana Ojeda, que es el comandante de la tercera región militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, quien cuando le preguntaron cuándo volverá la tranquilidad aquella entidad en una conferencia de prensa en Culiacán junto al gobernador Rubén Rocha Moya, pues la verdad es que pronunció palabras que a mí me parecen increíbles por la confesión y por, diría, la discordancia entre lo que es la aspiración de un Estado de Derecho y la postura de fuerzas militares, dijo el general. Dijo, ¿cuándo regresará la tranquilidad? Le preguntaron y él dijo, queremos que sea lo más rápidamente posible, pero no depende de nosotros, depende de los grupos antagónicos, que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva en tranquilidad. Aunque quiso platicar o detallar otras cosas, otro reportero le dijo, oiga, la seguridad depende de esos grupos delincuenciales, y él dijo, depende de ellos, ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas. Nosotros no, al contrario, nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y haya pérdida de vidas. ¿Qué opinas de todo esto, Temoris? Pues se trata de un general, ¿no? Sí. Un general con una responsabilidad muy, muy importante sobre una región importante del país, una región extremadamente delicada. Hay que, o sea, uno mínimo tendría que tomar dos cursos o tendrían que darles dos cursos antes de que les permitan llegar a ser generales y antes de que les entreguen comandancias de regiones. Uno, pues de relaciones públicas, para que no digan tonterías. Y dos, de las responsabilidades de su propio cargo. Porque si este señor, o sea, quizás se le está habituado a un status quo en el que el Estado le ha cedido a grupos delincuenciales el control de enormes áreas. En Siena Loa, como también en las regiones, en partes de Guerrero, en partes de Tamaulipas, ¿dónde más? Si los generales fueran honestos, así, entonces dirían, sí, pues es que nosotros ya no nos metemos ahí. Habría que preguntarles, ¿por qué no se meten ahí? ¿Qué es lo que están respetando? ¿Qué acuerdos están siguiendo ellos? ¿O por qué renuncian a hacer valer el monopolio del uso de la violencia que la ciudadanía, como parte del contacto social, le estamos entregando a las Fuerzas Armadas? Este señor, después de lo que dijo, tendría que ser removido. Claro que es un momento muy delicado, porque está el traspaso de mando en la Secretaría de la Defensa. Pero, ¿cómo puede seguir ahí? ¿Cómo puede seguir ahí? Tendría que ser llamado a cuentas de inmediato, tendrían que ponerle un reemplazo mientras llega el nuevo titular y encontrarle otro cambio. Pero también que Siena se pregunte a quién tiene, a quién está nombrando, a quién está entregándole el poder territorial en el país. Porque ese señor prácticamente lo que dice es, pues tengo chamba, pero no lo voy a hacer. Y los ciudadanos están no bajo la protección del ejército, sino a merced de los grupos criminales. Es gravísimo lo que dice. Bueno, eso pone la diferencia. Nada más quiero expresar, pues, híjole, yo pensaba que algunas personas, es que hay algunas personas que están comentando sobre León Chávez Teixeiro, que evidentemente, pues, lo que me sorprende es que no saben quién es. Es como, por ejemplo, en el periodismo mexicano no saber quién es José Reveles o Jorge Meléndez u otros becanos de gran talla. Creen que haberme quedado con León Chávez Teixeiro en lugar de escuchar el grito, me hace malinchista. Como si León Chávez Teixeiro fuera extranjero. Señores, infórmense, infórmense de la música mexicana, de la izquierda mexicana. Es un hombre de 88 años que ha sido baluarte, baluarte, pilar, irreemplazable, tanto de las luchas de la izquierda en México como de la música de este país. Entonces, digo, antes de que hagan el ridículo, expresando su desconocimiento y asumiendo que es extranjero o no, es más mexicano que muchos de los que están ahora poniendo en doblazo nacional. Y, bueno, efectivamente, efectivamente, León Chávez Teixeiro, que es toda una presencia con una serie de canciones importantes y en la lucha por una cultura y una musicalidad distinta, con un compromiso social y con una lucha verdadera. Pero, bueno, pues vamos a seguir adelante. Arnondo Cuellar, ¿qué opinas de las declaraciones del general que habla de que los grupos antagónicos dejen de pelearse para que vuelva la tranquilidad? En este caso, a Sinaloa, que verdaderamente está en una situación muy crítica. ¿Tu opinión, Arnondo? Bueno, pues en primer lugar que los generales obedecen órdenes, ¿no? Que seguramente las órdenes de este general son esas, no intervenir proactivamente. Y lo único que hizo fue transparentarlo con gran franqueza, quizás con gran ingenuidad. Y yo creo que ustedes y yo todos hemos tratado a generales del ejército mexicano y tampoco, pues no les dan media training, por cierto, y muchos tampoco saben mucho de política ni nada. Son hombres que han crecido dentro del ejército en una carrera porque saben obedecer órdenes. Y lo que hoy nos dice este general es que las instrucciones que ha dado el gobierno de México y la Secretaría de la Defensa son pasivamente, quizás un resguardo de vigilancia de la población civil hasta donde puedan, pero no un avance en contra de los dos grupos que se están confrontando. Y esto, pues no es nuevo, ¿no? Esto es, incluso en la guerra de Calderón contra las drogas, la proactividad no era su fuerte. Hay que acordarnos del caso de Allende, en Salinas, ¿no? Donde nunca intervieron en aquella masacre. Y era el general Cresencio Sandoval, jefe de la zona militar. Entonces, más que responsabilizar al general, que le tocó, pues, salir ahí a dar la cara ingenuamente, y que yo agradezco conocer esto porque me da pistas de lo que está pasando. Creo que el tema es cuál es la acción política que el Estado mexicano ha tenido, que sabemos ya que es no propiciar las confrontaciones, lo ha dicho el presidente, no está oculto, se ha visto en Chiapas, se han visto en varios lugares, y el tema es qué va a pasar con la nueva administración, cómo va a enfrentar esto, ¿no? ¿Qué papel va a jugar en este sentido? Porque, bueno, aquí lo que vino a alterar todo fue el secuestro, la detención, la extracción, como se le quiera llamar, del Mayo Zambada por agencias norteamericanas y combinando ahí fracturas internas de los grupos que hicieron evidente el fracaso de la estrategia mexicana, si es que hay alguna, ¿no? Entonces tenemos un grave problema. No me centraría en el tema de, por decirlo de manera suave, iba a decir de las burradas del general, pero creo que no tiene sentido tampoco calificarlas, sino en el gran asunto en todas las regiones del país, porque hoy vemos ahí esa guerra marcada y que es brutal. Sinaloa había estado en paz mucho tiempo por una Pax Narca, pero que en otras partes del país se reproduce desde hace tiempo, Guanajuato es un ejemplo, con bandas incluso mucho menos poderosas, mucho menos inmersas en el tráfico global, con asuntos muy locales, pero que también tienen ensangrentado al país. Digo, a mí me llama la atención que hoy digan, van 30 muertos en el enfrentamiento entre Chapitos y Mayos, cuando esos son los muertos de un fin de semana en Guanajuato, pero ahorita el foco está centrado allá. O sea, en general el problema está muchísimo más grave y sí es un reto para lo que viene. Yo quisiera enterarme un poco más, porque eso es muy difícil de saberlo, quién es este nuevo secretario de la Defensa propuesto por Claudia Sheinbaum, cuál va a ser la política que va a seguir ella. Tampoco se trata de ir y avanzar divisiones en una guerra como la que ya vimos que fue un fracaso, que además era muy falsa también, pero algo tendría que estar ocurriendo ahí, inteligencia, colaboración con los norteamericanos en términos de igualdad y con otros países incluso, porque esto lo vive Ecuador, bueno, Ecuador, que es donde estamos con las relaciones suspendidas, pero lo vive en Centroamérica, Colombia, mucho tiempo tuvo una importancia en esto, entonces no es un problema únicamente, cuando Cedillo era más sensato antes de venir a dar conferencias a abogados siendo economista, hablaba del tema, por ejemplo, de la legalización de las drogas, porque sabía que era un asunto que no iba a avanzar de otra manera, de algunas drogas, no de todas, entonces el problema me parece delicado y complejo y bueno, dejaría en la anécdota lo que dijo el general Leaño, dijiste que se llamaba Julio Norte. Leana, Leana Ojeda. Bien, gracias Arnoldo. Daniela, ¿qué opinas de las declaraciones, confesiones o lo que sean de este general de división respecto a que los grupos antagónicos serán los que marquen el tiempo del regreso a la tranquilidad en Sinaloa? Creo que justamente, bueno, una parte creo que hay que tratar de entender en el contexto general de lo que quiso decir ahora sí, que el general aludiendo a algún clásico vocero de presidencia, pues lo que quiso decir o no lo que quiso decir hay que ver la conferencia completa, porque pues muchas veces ocurre eso, ¿no? que algo que es mal comunicado genera mucho escándalo y que al final, pues quizá el sentido de lo que quería decir no era eso. En este caso en particular, porque no he visto la conferencia completa, pienso que ciertamente es algo que no ha sido extraño, o sea, lo que es el centro de la política esta del abrazos, no balazos, y el centro de lo que dice la jornada hoy de la transformación del ejército en un ejército de paz, o sea, es el centro de lo que se ha intentado hacer en este gobierno, que es cambiar el paradigma de la guerra, de ir a confrontar, que ha sido incluso cuestionado cuando en algún momento circuló un video de que unas personas atacaban a militares y ellos no hacían nada, el propio expresidente Felipe Calderón lo retuiteó como diciendo pues vean esto, es una vergüenza para el ejército, los están humillando y esa es la instrucción que hay desde el gobierno. Más allá de la instrucción de que se dejen humillar o no, lo que sí creo y lo que bueno ha sido evidente como bien dice Arnoldo es una intención de cambiar el paradigma de la guerra por unas fuerzas armadas que trabajen más los temas de la inteligencia, que trabajen más otro tipo de acciones que hasta ahora, porque además hay que decirlo, pues han sido seis años de muchos cambios con muchas actividades para las fuerzas armadas, para el ejército, desde distribuir vacunas, distribuir libros, etcétera, etcétera, vigilar, construir trenes o construir más bien estaciones, hospitales. Entonces, dentro de muchas esas hasta ahorita en muchas regiones del país parece que no ha sido tampoco una estrategia muy efectiva para bajar los niveles de violencia de muchos lugares, ¿no? Pero yo creo que a eso, a eso, yo bueno, yo soy una defensora de que hay que apostar por acciones que no tengan que ver con la fuerza bruta, directa y acciones como las que vimos durante el gobierno Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto y creo que, pues, pues sí, hay que ver si, hay que dar tiempo, ¿no?, a este tipo de cosas. Tuvieron que cambiarse muchas cosas en este año. Ahora, creo que los discursos, los discursos que culpan las acciones del gobierno y, digo, del ejército y creo que los discursos que ensalzan las actividades del gobierno cuando tenemos esta violencia activa presente tras la para, pues tampoco ayudan mucho, ¿no? O sea, de las dos partes, una, tanto el no entender el contexto en el que se ha intentado hacer este cambio de paradigma como el de el ensalzamiento cuando todavía tienes todas estas deudas que decía, pues no ayudan. Pero pienso que es eso, ¿no? O sea, pienso que no es una sorpresa lo que dice, como bien dice Arnoldo, que al final es la transparencia de lo que ha sido la política del gobierno que para mucha gente puede parecer que tendríamos que volver a las manos duras, ¿no? Y a algún tipo de protección, sobre todo en estos niveles de impunidad, pero yo creo que es una política que necesita, que necesita, que concurse muchas personas que todavía no las ha tenido y que, no sé si es la correcta, Julio, pero sí creo que volver a la idea de que el ejército tiene que actuar con acciones de fuerza, pues es un camino todavía más equivocado. Bien, Daniela, justamente hoy la presidenta por entrar en funciones, Claudia Sheinbaum, dijo que entrar con poder de fuego generaría una guerra en Sinaloa. Dijo que en el momento de la confrontación, entrar con poder de fuego generaría una guerra, que fue lo que pasó en el pasado que no nos llevó a nada, por eso se actúa siempre defendiendo a los sinaloenses a la vida. Dijo que ¿qué se está haciendo ahora? Protegiendo a la población. El asunto es si entras en una confrontación violenta con estos grupos, ¿qué se provocaría si se entra a una confrontación violenta? Pues evidentemente más violencia. Eso es lo que ha dicho hoy la doctora Sheinbaum en una conferencia de prensa y en un ratito vamos a tener incluso, nos va a llevar un minutito nada más compartir el audio de la parte en la que le preguntan al general Leana y lo que contesta específicamente en una conferencia de prensa de 30 minutos que dio, la escuché ayer y seleccionamos esa parte donde están las preguntas, en un ratito más lo compartimos con todos ustedes, pero además de ello déjenme decir que la doctora Sheinbaum también informó hoy en la conferencia de prensa que va a fusionar Segalmex, la muy complicada situación de Segalmex con Diconsa para crear una nueva oficina que se va a llamar Alimentación para el Bienestar y la titular va a ser María Luisa Alvores, la actual secretaria del Medio Ambiente Las tiendas Diconsa se van a llamar Tiendas del Bienestar También mencionó que Leonel Cota va a ser subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural y Columba López va a ser coordinadora de programas territoriales Por otra parte en otro esquema Carlos Torres Rosas que es el secretario técnico del Gabinete Presidencial informó en X que a partir de hoy nuestra compañera Manuela Obrador asume como delegada de los programas para bienestar en Chiapas su trabajo será indispensable para fortalecer la política social en este estado Temuris Greco ¿Cómo vas viendo el camino de la doctora Chaimbama hacia la toma de posesión ya en pocos días más pero ¿Cómo vas viendo los pros los contras de las expectativas algún tipo de condicionamientos o de problemas obstáculos ¿Cómo ves todo ese camino Temuris? Bueno en primer lugar estoy muy de acuerdo con el comentario que ella hizo ¿Cómo está explicando esto? Porque efectivamente no se trata de un tablero de ajedrez donde dos fuerzas rivales se enfrentan limpiamente se enfrentan sobre las casas de la gente sobre donde vive la gente donde hay escuelas y además tenemos esta tendencia de estos grupos en Sinaloa a tomar a las personas civiles como rehenes a vengarse sobre ellas a hacer el acto imperdonable de agarrar a familias a familias como un instrumento para presionar y para combatir también a las fuerzas del Estado entonces la cosa es inteligencia por eso por lo que se ha insistido tanto en que las tareas de seguridad pública tiene que quedar no en manos del ejército porque el ejército está preparado para combatir contra fuerzas similares esa es su idea combatir contra fuerzas de otro país no para para imponer la seguridad pública la seguridad pública se tiene que hacer con inteligencia y lo que nos preguntamos siempre es bueno a ver ya sabemos cuando fue en 2015 me parece cuando el gobierno de México exhibió las conversaciones que tenía Chapo Guzmán con esta actriz que se fue a vivir a Hollywood no recuerdo su nombre pero andaba ahí coqueteando con ella el Chapo y andaba trayendo a un actor de Hollywood y el gobierno de México estaba al tanto de sus conversaciones porque las estaba infiltrando las estaba interviniendo como es que han pasado casi nueve años y todavía pueden operar con esta libertad de esos grupos a pesar de que el gobierno de México dispone de la tecnología para interceptar sus comunicaciones y saber qué es lo que están haciendo una tecnología que ha sido ampliada contra periodistas contra activistas contra contra civiles contra gente que no está cometiendo ningún delito pero por qué no tenemos mayor conocimiento de qué es lo que están haciendo o tienen ellos o sea tienen por lo menos las fuerzas de seguridad la compañía se llama NCO Group de Israel que fabrica Pegasus que es este software que nos vendieron por muchos años su gran argumento de venta con el que presentaban en el mundo los éxitos de su sistema de seguridad de vigilancia digital ponía que los teléfonos del chapo Guzmán antes de de su segundo escape es decir en una prisión de alta seguridad estaban intervenidos que él pensaba que las autoridades no sabían que tenía esos teléfonos pero en realidad no solamente sabían sino que con Pegasus los tenían intervenidos entonces también hay que preguntar cómo es que de todos modos se les escapó pero bueno efectivamente es con inteligencia no con no con la fuerza bruta que que genera sobre todo víctimas civiles sin causarle tanto daño a esos grupos violentos por otro lado este de lo que dijo Hernán hace un rato o sea él interpreta que hay pues efectivamente posiciones muy importantes que han sido entregadas a políticos que no estarán tanto por apoyar a Claudia sino que corresponden a Andrés Manuel este yo creo esa es una interpretación puede hay que ver qué tanto de lo que de lo que comenta Hernán es correcto o no y qué tanto una vez que Andrés Manuel se vaya a su rancho qué qué tanto pues figuras de poder que son que no no son figuras leales a un proyecto no no son figuras leales a la presidenta solamente porque ahora es la presidenta como Adán Augusto que Adán Augusto es un prista que ahora le tocó estar aquí como en otro momento si 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 el déjeme o sea si si las tendencias se hubieran ido hacia un gobierno de derecha él se acomodaría con la derecha como lo haría en Monreal entonces este qué qué tanto efectivamente van a facilitar van a ser gente que apoye el gobierno de Claudia o van a convertirse en un obstáculo el al al presidente Andrés López Obrador le tocó pues ahora impulsar él quiso amarrar estas estas de forma judicial yo estuve a favor otras personas que a mí me parece que hay que hacer el caso me parece súper tonto el descalificarla solamente porque si son gente que que han estado en la izquierda que incluso han sido leales a este proyecto como Carlos Félix Ricarte el propio Hernán Gómez Ruera y que es gente inteligente es gente a la que tenemos que escuchar aunque no estemos de acuerdo con ellas tenemos que 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 escucharlas que es lo que están señalando viene la discusión de las reformas secundarias y ahí está el detalle ahí es donde va a estar yo creo que es la discusión más más delicada más que la gran reforma constitucional que ya se hizo ya es una realidad ahora hay que ver cómo se traslada todo esto a las leyes secundarias les advertir sobre cómo hay varias figuras pues con con poder y que son pues grupos de interés no grupos ideológicos no son la izquierda son grupos de interés que están ahí como como el o sea como Adán Augusto Montreal o también mencionaba Julio Scherer y Barra que él mismo no está seguro cuánto puede conservar pero que es también otro grupo bastante nocivo de interés que van a tratar de influir normalmente es lo que cualquiera de ellos iba a hacer es lo natural en la designación o en la o en la desilación de los jueces que quieran y que finalmente vayan a elección popular este bueno pues tendrían que en las leyes secundarias que crearse candados para tratar de blindar en lo posible nunca será total pero en lo posible para que para que prevalezca una idoneidad técnica profesional antes de pasar a las elecciones y que trate de limitar el poder que estos grupos van a poder ejercer y ya le hemos hablado antes también el tema de los jueces sin rostro ese es súper delicado puede ser algo eficaz puede ser algo que resuelva algunos problemas pero se tiene que tomar todas las garantías para que no haya un abuso de los jueces sin rostro como ya ha habido en otros países como en el Perú en donde las víctimas son personas inocentes las víctimas de los jueces sin rostro bien gracias vamos a permítame son exactamente un minuto el que tenemos de las declaraciones del general de división Jesús Leana en Cuyahoga está en tu programa Julio pero aquí este nombre capaz que me dice no 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 hazte a un lado ya sabes como es la mesa Montessori por favor adelante por favor Sebastián ¿qué cree usted que se va a regresar la tranquilidad a Sinaloa independientemente de los aseguramientos la gente pregunta ¿cuándo regresarán nuevamente a la normalidad? queremos que sea lo más rápidamente posible pero no depende de nosotros depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz para que viva con tranquilidad ¿qué se va a hacer para evitar que anden aquí adentro de la ciudad y que la gente tenga miedo que vayan a romper el domicilio? tenemos un despliegue muy importante en todos los lugares y estamos haciendo recorridos en todos los lugares tanto dentro de la ciudad como afuera y no puedo entrar en detalles porque si no pues ellos van a saber a dónde andamos la seguridad depende de estos grupos delincuenciales depende de ellos ellos son los que quieren hacer las agresiones y son los que están cobrando vidas nosotros no al contrario nosotros estamos acá para evitar que ellos tengan confrontaciones y que haya pérdida de vidas bueno pues esas son las palabras exactas de lo que sucedió ayer pero déjenme compartir con ustedes parte de lo que ha publicado Arturo Ángel periodista quien está publicando dice en una carta pública el ex secretario de seguridad Genaro García Luna acusa al presidente López Obrador y sus operadores de estar ligados con líderes del narcotráfico y lo acusa de destruir el poder judicial de México para beneficiar a criminales dice Arturo Ángel en esta publicación en X en la carta firmada desde la cárcel de Brooklyn que me fue enviada por uno de sus abogados García Luna asegura que la fiscalía de Nueva York le quiso ofrecer un trato pero no para imputar a criminales sino a personas e instituciones con la finalidad de debilitar a México en fin está todo esto que está publicando ahí está tenemos por ahí las imágenes de lo que de lo que ha dicho entre otras cosas tengo aquí el párrafo específico en el cual dice Genaro García Luna de Puño y Letra dice es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos los contactos videos audios fotografías registro de comunicación y gestión entre el actual presidente de México Andrés López Obrador y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico ¿qué opinas Arnoldo Cuellar de todo esto? Bueno pues la misma impotencia que le veo al general frente a las bandas armadas en Culiacán es la que le veo a la oposición de México al recurrir a Cedillo primero y luego a García Luna para tratar de abonar en este tema de desprestigio de López Obrador y me parece pues sobre todo no aprender de las desgracias que ya les han ocurrido o sea yo no tengo ninguna certeza de si López Obrador negoció o no alguna vez con algún líder del narcotráfico pequeño grande o mediano en Macuspana o en Sinaloa donde sea no lo sé sí sé que todo el embate opositor está fracasando absurdamente y si fracasó cuando se lo señaló una candidata presidencial los líderes de los partidos políticos periodistas de cierto prestigio etcétera si creen que ahora va a prosperar porque lo hace Genaro García Luna me parece que están absolutamente perdidos y repito lo que he dicho muchas veces aquí o sea lamento la autodilusión de la oposición en México porque bueno y también el general me recordó mucho a Marco Cortés en el Senado o sea más o menos igual de impotentes entonces este es un atolladero del que por algún lado tenemos que salir o sea un gobierno que sí comete errores y que no hay ninguna capacidad desde la sociedad y desde la oposición para hacerlos para hacerles pagar el costo por los errores que comete lo cual garantiza que estos se magnifiquen y entren y todavía se profundicen pero también la inexistencia ya no sólo de una oposición sino de la capacidad de la oposición para entender que no ha funcionado lo que viene pasando y refundarse sino quienes están en los puestos de liderazgo que siguen recibiendo beneficios aún con sus escasos caudales electorales sí de las bases o de los disidentes de ellos ¿no? muchos dicen no puedes culpar sólo a la oposición el gobierno está haciendo burradas el gobierno hace burradas perdón porque no tiene enfrente a alguien que le haga pagar un costo político porque les tomó la medida y porque los arrolló una y otra vez o sea los hizo perder las elecciones les aplicó la mayoría calificada los derrotó en las cámaras les birló a uno de sus más endebles integrantes que ellos mismos debían saber lo frágil que era ¿no? por todos sus adeudos legales etcétera y insisten en esto ¿no? tendrían que tomarse tendrían que seguir el ejemplo de López Obrador el de 2012 o el de 2006 e irse a pueblear a reconstruirse y regresar en cierto tiempo con la posibilidad darse cuenta de qué es el país darse cuenta de por qué López Obrador logró embonar con esas capas amplias de población representarlas genuinamente si es que tienen alguna inconformidad si es que la reforma judicial no funciona que tiene muchísimas posibilidades de no funcionar pero no van a ser las críticas desde los cafés de Polanco los que van a ser que nos demos cuenta de por qué no está funcionando sino en el territorio y entonces este país tiene mucho tiempo por delante y algunos de estos líderes mucho tiempo de vida quizás algunos de nosotros ya no para verlo pero tendrían que empezar a hacer eso ¿no? y si salen con esta carta que el escándalo va a durar exactamente el día de hoy quizás menos que un periodista le haga caso a esto además ni siquiera se anima a dar nombres menciona todo generalmente si ya está en la cárcel ya que suelte sopa ya que defiendes claro hasta ahí pues sí 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 Arrondo gracias Daniela ¿qué opinas de esta de esta súbita aparición del nuevo héroe opositor con su capa judicial Genaro García Luna ni más ni menos Daniela? no bueno pues sí o sea como una acción muy desesperada ya tuvimos a Sevillo como bien dice ahorita Arnoldo ahora García Luna diciendo que el poder judicial el que la destrucción del poder judicial bueno miren si no pasó antes no va a pasar ahora y menos con esos personajes menos con ellos que tienen tantos agravios para la población mexicana y para la población que está apoyando el plan C ¿no? o sea para esa población es la que se siente muy agraviada por uno y por el otro creo que también este asunto de que bueno están las pruebas de que el presidente y sus y sus cercanos se reunieron con todos los que me están acusando bueno bueno de verdad es como de un nivel ¿no? pues sí o sea los que los que mintieron son los que hablaron o sea se reunieron con los que están hablando mal de mí en mi juicio porque yo soy bastante bueno es como creer o sea yo no sé si cree que alguien puede creer eso o sea por muchos motivos primero porque quienes conocerán bien a López Obrador saben que y él mismo lo ha dicho ¿no? que es tan desconfiado que muchas de las cosas muy 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 importantes en algún momento de su historia yo recuerdo las trataba en su carro cuando cuando era líder de la oposición con dos personas cercanas y que nadie más se enterara o sea no es una persona que vaya a estar haciendo reuniones con los líderes del narcotráfico y dejando ahí todas las huellas si tuviera una reunión seguramente sería pública y en la mañanera y como las cosas que hace públicas pero no van a ser ese tipo de cosas en secreto y en segundo lugar que pues diga que justamente las pruebas están del lado de pues los que lo acusan es pensar que solo por los testigos protegidos del juicio o sea todo por lo que se pudo documentar en su juicio es la única evidencia que hay en México del comportamiento atroz que tuvo durante tantos años como no solo jefe del narco jefe de la oficina de secuestros mientras era el jefe de la policía yo creo que la expresión de lo que vimos quienes todos no solo los que cubrimos los que vivimos en México en todos estos años tan terribles de en los que se destruyó pues el sistema ya mal hecho el sistema de la policía bueno pues creo que evidencias de la violencia digo desde el caso de Florence Casesa hasta el que quieran las acciones de García Luna de Cárdenas Palomino es que pensar que la única evidencia es de los que lo acusan en su juicio pues es una barbaridad yo también creo que la noticia va a durar 24 horas o menos que no va a dar mucho porque la credibilidad del personaje pues no tiene o sea es un personaje que tiene cero credibilidad en la población mexicana y ganará pulso esa cero credibilidad bien gracias Temoris Greco sobre este mismo tema ¿qué opinas por favor? pues yo no no sé qué intención tiene Genaro García Luna porque está interviniendo pues está ya con con bastantes problemas como para que además quiera meterse en esto en una en una hipótesis yo digo a ver si le habrá dicho a alguien oye ya nadie le crea a Abel Hernández tienes que salir tú a ti si te van a creer yo sí a mí sí me van a creer no sé digamos es absurdo es nada que ver además como señala Arnoldo pues habla sin dar detalles así como con generalidades lo que se le ocurrió y en fin yo creo que sí efectivamente además habla tarde porque tendría que haber estado pues antes de que se aprobara la reforma ahora ya que pero bueno pues que España que se entretenga algo algo tendrá que hacer en prisión bueno pues esperemos a ver cómo va todo este esta historia del nuevo actor colocado en el centro bueno en el centro en una parte marginal del foro ya lo iremos viendo son las 2 de la tarde con 51 minutos estamos ya en la parte final así es que Arnoldo Daniela y Temuris nos toca el postrecito Arnoldo Cuellar de que nos quieres hablar de algo que no sea Guanajuato adelante por favor Arnoldo fíjate la mesa Montessori nos prohíbe en temas lo denunciaré no hombre adelante a ver como ustedes saben a mí me me divierte mucho ver las mesas de Foro TV y ayer estuve revisando esta digamos la que todavía se conserva sin incursiones cuatro teístas quizás nada más la académica Blanca se me va a olvidar su apellido que antes estaba en primer plano Blanca que más o menos estaba tratando de entender las cosas pero que ayer sí fue muy crítica y encuentro un patrón digo hace rato hablaba de que los que no 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 quieren comprender o no pueden ya comprender se quedan muy fuera del debate y me parecía lamentable que se hablase de que esta es una transición inédita por el poder que tiene López Obrador hasta su último día etcétera como nunca lo había habido en la historia pasada y que no se revise con rigor que es la historia pasada y que se traten de aplicar los marcos referenciales de las transiciones priistas muy estudiadas y donde nadie representaba movimientos sino burócratas solos que encabezaban coyunturalmente a las instituciones públicas por un dedazo y por el fenómeno famoso de la cargada etcétera o las del panismo ¿no? donde donde Fox ni siquiera pudo dar un dedazo Calderón se le impuso donde el partido era un caos Fox tuvo tres o cuatro dirigentes todos muy malitos perdían elecciones en los estados o el propio Calderón que a su propia candidata la tuvo que vencer desde la presidencia para ayudar a Peña Nieto ¿no? entonces es donde yo digo a ver no que opinen a favor o en contra pero el rigor si estamos viendo algo completamente distinto hay que tratar de entenderlo esto no es ni bueno ni malo lo decía hace rato también es nomás tratar de comprender pero nos es un fraude de pronto en estas mesas de análisis que gentes estudiosas y preparadas y con muchas lecturas tienen tan chatas en el análisis ¿no? y creo que por eso se explica también y digo no porque en el pueblo hay una gran sagacidad sino digo que la hay seguramente como dice López Obrador no creo que a estos canales vaya mucha gente ni masivamente pero terminan repitiéndose y repitiéndose porque no entienden lo que está pasando y no hay riqueza en el análisis y creo que es un reto para todos nosotros e incluso los que no estamos en Foro TV y los que andamos acá en la marginalidad etcétera porque siento que tenemos que redoblar el esfuerzo de tratar de entender lo que está pasando antes de que nos rebase y nos pase por encima el escandalito sobre el tema Yunes me parece un exceso de desgarramiento de moralidades que ya no existen en este país desde hace mucho tiempo y calificar a esto de inédito cuando aquí es el reino del cochupo en el priismo y en el panismo y en el morenismo también pues también habla de lo chato del análisis ¿no? Bueno quería un poco desahogarme bien 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 muy bien Arnoldo gracias Daniela por favor postrecito tu micrófono tu micrófono Dani una semana ya está a ver si me escuchan bien sí fíjense que bueno uno es darte la bienvenida Julio qué bueno verte como igual estuvimos muy contentos con Marta Olivia siguiendo su programa pero pues sí siempre es un placer replicar contigo y qué bueno que hayas tenido estas vacaciones eso no lo quería dejar de decir y lo otro fíjate que con esto que acaban de anunciar hoy que me parece muy importante lo de las tiendas de la alimentación o la alimentación del bienestar no sé cómo le van a llamar pero es esta recuperación de Diconza que es un proyecto y un programa central para la alimentación de los más pobres y que se había dejado perder por muchas cosas se había abandonado se había vuelto clientelar el hecho de que se vuelva a poner en relevancia que ahora lo vaya a coordinar María Luisa Alvores no sé muy bien cómo está la cosa esta de que se 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 fusione con con Segalmex pero creo que eso es una cosa muy relevante porque sabes ese es un programa que sí puede ayudar a atacar algo que no que no se pudo avanzar en esta administración que es el tema de la pobreza extrema no solo es la pobreza extrema es una de los de de las áreas que son más difíciles de atacar no solo en México en todo en todo el mundo ese es es el sector como el más difícil al que se tiene que llegar y tener planes de reactivar las tiendas de Diconza de hacerlas estas tiendas de la alimentación me parece que es pues ahora sí que como postrecito dejarlo de tarea seguirle la pista creo que puede ser una una cosa interesante si se logra hacer bien y creo que justo atacaría y ayudaría pues a atender este problema que en esta administración no llegamos se habla mucho de los millones de personas que salieron de la pobreza pero queda ahí el pendiente de las personas que siguen en pobreza extrema y entonces me parece que es muy interesante no lo quería dejar pasar muy bien Daniela muchas gracias Temoris Greco Temoris te toca el turno del postrecito final final por favor gracias son dos cositas lo primero es que este pues ya se ya salió al aire el tercer episodio de nuestra serie de podcast que se llama Ayotzinapa 10 años sin justicia ni verdad y en este episodio en particular nos centramos en los difamadores los los difamadores que fueron aquellos pues instrumentos de la de una campaña orquestada por el gobierno de Peña Nieto para desacreditar a los a los a los a los 43 desaparecidos a los que colocaban como criminales a los familiares a los defensores a los abogados a los periodistas y a los investigadores que intervinimos en todo esto con nombres pelos y señales y es parte del proyecto este arte que abraza que pues como momento estelar va a ser el 10 de octubre con el estreno del documental que se llama así que donde reunimos todo ese montón de grandes obras artísticas que se hicieron en solidaridad con las madres y los padres de Ayotzinapa entonces eso lo estamos anunciando en redes sociales para que para que la gente lo pueda ver y el podcast está en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music en donde la gente esté y y lo que habíamos comentado al principio este hicieron estallar miles parece de 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 muchos nos quedamos sorprendidos o sea como es que usan de 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 en Líbano lo que pasa es que los celulares como tienen este sistema de triangulación de las antenas pueden dar la ubicación de la persona que los está usando entonces tú puedes pues aventarle un misil o atacarlo con un dron entonces Hezbollah en el Líbano esta esta milicia chií que 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 es enemiga de Israel compró el año pasado muchísimos bíper para entregárselos a sus militantes a sus a sus miembros y que de esa forma no pudieran ser localizados por por Israel al momento de transmitir o de o de comunicarse pues el el tema es que de alguna forma Israel intervino como pudo haber sido esto o sea es muy grave porque o bien hubo algún momento en donde la cadena de provisión de aprovisionamientos fue se 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 de ella e Israel a través del Mozart pudo intervenirla y alterar esos aparatos o de plano las compañías fabricantes pudieron estar en 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 connivencia con Israel en complicidad y vendieron este montón de aparatos que han causado muchísimo daño ya hay tres mil heridos ocho o diez muertos incluida una niña de diez años solamente se conoce o Hezbollah ha admitido que dos de esos muertos eran hombres que que pertenecían a la milicia los otros dos los otros ocho eran eran otros incluida esta niña y y el tema es que estallaron o sea en el mundoabierto punto info reunimos una serie de videos en donde muestran cómo de pronto están pagando está una una cajera cobrando y hay un joven muy muy chico que está frente a ella que dejó el diper sobre la caja y de pronto la caja estalló e hirió a los que estaban ahí o sea hubo es es indiscriminado es o sea lo que lo que hicieron fue un un ataque en donde hay cero respeto por la población civil cero respeto es el que esté a la mano sean mujeres sean niños niñas el que esté al alcance es herido por esa explosión hay personas con la cara destrozada por esas explosiones y el tema es que si lo pueden hacer con los vipers pues también lo pueden hacer con los celulares hay que recordar que Israel prueba en sus enemigos tecnologías bélicas que después vende al mundo y los vende y la vende indiscriminadamente lo que eso provoca es que genera un calentamiento un super calentamiento muy rápido del aparato hasta que lo hace explotar entonces si esto aquí ya tuvimos Pegasus y todavía tenemos Pegasus con el que se espió a muchísima gente aquí y que no sabemos ni siquiera quién lo espió en 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 Guedero hubo el asesinato de un periodista que que tenía Pegasus en su celular y eso se supo después estaba siendo espiado y que probablemente fue otro grupo criminal el que lo identificó el que lo localizó a través de Pegasus entonces también quién va a quedar en el control de esto lo que hizo Israel es convertir nuestros aparatos ya no en armas que nos espían sino en armas que nos pueden matar a nosotros y a las personas que están alrededor de nosotros bien temoris pues muchas gracias gracias Daniela gracias Arnoldo y nos vemos pronto Daniela que además estaban pidiendo que se asomara por ahí un gatito maullón que dicen que escuchaban por ahí Daniela gracias Daniela ya se cansó y se fue a dormir hoy no le interesó estar aquí interviniendo pero bueno ya está gracias Daniela Arnoldo gracias gracias Julio bienvenido saludos temoris gracias gracias muy muchas gracias nos vemos pronto gracias hasta luego